Julio González molestó por la llegada de Sebastián Sosa a Pumas. Los Pumas de la UNAM han sorprendido en el mercado de fichajes rumbo al torneo clausura 2023, con la incorporación del portero Sebastián Sosa que regresa al fútbol mexicano tras su paso en el Independiente de Avellaneda. Ante dicha situación, el guardameta Julio González expresó su molestia con el conjunto universitario por sumar a un nuevo arquero para el siguiente semestre de la Liga MX. En entrevista para el medio récord, Claro que no me gusta que digan que quieren traer a un portero, pero si lo traen. Tengo que competir como lo he hecho con todos los porteros que he estado. Yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo, de mi trabajo. Es fútbol y todo puede pasar, pero yo estoy enfocado en lo mío. Tengo año y medio de contrato y estoy muy feliz en el club, comentó. Además, el portero mexicano reconoció que es autocrítico al pésimo semestre que realizaron los Pumas de la UNAM, y que no se hicieron esperar las críticas por parte de la afición hacia los malos resultados. La verdad, yo terminé muy molesto porque nos hicieron demasiados goles y eso a nadie le gusta. Pero bueno, insisto, es parte del fútbol. Es la realidad. Pero esto es de equipo. Así como cuando metes gol puede empezar desde mí, cuando nos meten puede empezar desde adelante, declaró.